Hola, soy Cecilia de UniversalLínea.com y el día de hoy te voy a hablar sobre esta cremita que tengo aquí, que es para el contorno de los ojos. Es de la marca BioAway, si quieres saber más al respecto, para qué sirve, cómo se aplica y todo eso, por favor sigue viendo el video. Esta crema ayuda a que la humedad en tus ojos se mantenga, haciendo que las finas líneas de arrugas que hay se desvanezcan. Por las mañanas y por las noches, aplica la cantidad apropiada suavemente sobre el ojo después de cada semana. Después de la semana, se empiezan a notar los resultados. Recuerda que este y muchos más productos los puedes encontrar en nuestra página UniversalLínea.com. Para cualquier duda o aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.